Yo justamente con Ailin, mira esto sucedió el otro día con Ailin Vamos, despedimos a Saiko y me quedo contigo, adelante A ver Me ibas a decir algo Pia, pero la pausa tuya fue demasiado larga Rafa, ahora si te lo voy a decir, mira Cuando estábamos aquí todos esperando que llegara el turno de hablar Llamó el papá de Ailin de Australia Yo sé que Ailin no habla con él hace cuatro años Y me dijo unas palabras que yo las anoté Para decírselas a ella en este momento Que la quiere mucho y que recién la ha estado conociendo por pantalla Por televisión, que tiene ganas de abrazarla Y que hay muchas cosas que ha visto que se ha emocionado muchísimo Y que lo único que quiere es que le dé a Ailin una oportunidad Para que puedan conversar y para que puedan reencontrarse como padre e hija Recordamos ese momento Ailin, como te fuiste ese día Me imagino que te fuiste contenta por el llamado de tu papá Y también contenta por haber seguido una semana más en el programa Sí, me fui muy contenta por seguir una semana más Pero creo que fue como un momento súper especial Porque estar ahí en la eliminatoria Y además que llame a mi papá para decirme que me apoya desde lo lejos Igual fue como súper especial No lo esperaba Porque cuando estoy en momentos difíciles Como que mi mente empieza a adaptarse como para salir adelante Entonces no había como cabía para que mi papá viniera a decir Suerte hija Entonces fue como algo extra ¿Y hoy día fue un momento especial el haber cantado con Saiko para ti? Muy especial Me encanta Saiko Me encanta la onda que tienen Parece que de ahora en adelante tu papá se manifiesta en los momentos especiales de tu vida ¿Sí? Sí ¿Por qué? Leonardo ¿Aló? Aló Hola Leonardo Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos Leonardo Vicencio desde Sydney, Australia La hora en Sydney me imagino que deben ser 3, 4 de la mañana No, 9.28 9.28, ya, 9.28 Bueno, parece que en los momentos especiales está Leonardo Vicencio Aquí está Ailín Saluda a tu hija, la viste recién cantando con Saiko Sí, la escuché porque no tengo posibilidad de verla en directo Y la escuché solamente, ¿no? Bueno, aquí ella... Me gustó mucho Ella te está escuchando atentamente Adelante, Leonardo Ya Mira, primero que todo quiero decirle que... Saludarla, decirle que la quiero mucho Mucho, mucho Que también que la estoy conociendo por televisión es algo inusual eso, ¿no? Conocer a una hija por televisión a tanta distancia Inusual pero a la vez maravilloso, ¿no? Es muy lindo Muy lindo y... Por otro lado, pedirle perdón Por no estar ahí en los momentos difíciles que fue lo que me dijo el otro día Me llegó mucho y me emocioné bastante, ¿no? Con eso que... De no estar ahí Discúlpame, Lincita A veces las personas hacemos cosas Sin pensar en el daño que podemos hacerle a los niños A otras personas que están ligadas a nuestras vidas, ¿no? Y muchas Te pido mil disculpas por no haber estado ahí Bueno, eh... Papá, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para perdonarte Creo que todo lo que uno hace Es por algo Creo que si yo estuve sola en momentos difíciles Eso me hizo ser la persona que soy ahora O sea Todas las cosas que a mí me resultaron difíciles Y que no tenía para esto, que no podía hacer esto, que no podía hacer este otro Y no estabas tú apoyándome Creo que empezó a nacer en mí un valor para poder salir adelante en la vida Porque, desgraciadamente, muy pequeña me di cuenta cómo era la vida Y si yo no salía adelante sola, nadie iba a salir adelante por mí Nadie me iba a ayudar Entonces creo que las cosas pasan por algo Yo creo que Dios me tenía predestinado salir adelante con mi mamá, con mi hermano Y no te sientas culpable Porque todas las cosas pasan por algo Creo que eso me tocó a mí Me tocó vivir una parte media dura cuando era chica Pero lo he sabido hacer bien, aquí estoy, mira Aquí estoy, lo he sabido hacer bien Igual cuando tú me decías que no querías que yo cantara, ¿te acuerdas? Que no te gustaba la onda que cantara en los pubs, ¿te acuerdas? Sí Entonces... Alguiencita, yo quiero recordar algo contigo Que ocurrió una vez cuando te mandaste una grande en el colegio Y me mandaron la llamar, ahí por ahí tenías como 12 años tú Y en esa vez fue la única vez, pienso yo O sea, una de las únicas veces que estuve contigo cuando estuviste en un problema, ¿no? Y recuerdo que en esa oportunidad fuimos ahí cerca a almorzar Y conversé contigo y fui muy duro contigo en ese momento Sí, fuiste muy duro Y algo que me acuerdo de lo que te dije Que uno era la persona que elegía el camino a seguir en la vida, ¿te acuerdas? Y te dije, bueno, tenemos dos alternativas Irnos por el camino bien y por el mal Y en ese momento Parece que tú elegiste irte por el camino del bien Y lo has hecho fabuloso Estoy sumamente orgulloso de ti, ¿no? Para mí es un premio muy grande Verte dónde estás, lo que has logrado Tantas cosas Y lo otro que quería decirte también Que es una de las cosas que me impactó mucho Cuando supe, antes de viajar acá a Australia Es que cuando yo no te ayudaba económicamente Tú salías adelante sola y cantabas en las micros Y para conseguir dinero para la casa, para tus cosas Eso nunca se me va a olvidar O sea, es algo que lo tengo así como Muy por encima Eso no lo había dicho acá Eso no lo había dicho acá ¿Y qué problema es? Tú trabajaste No hiciste nada malo Uno no mienta, no gobe, no haga nada malo que hay Tú trabajaste dignamente Te esforzaste Y eso es lo que a tu papá lo enorgullece a la distancia A tu mamá también aquí en Santiago A tus hermanos, a toda tu familia Eso es lo que te hace distinta, ¿no? Lo que pasa es que Papá, cuando me di cuenta que No recibía tu ayuda Bueno, entre comillas Y no recibía la ayuda de nadie Entonces yo me empecé a dar cuenta sola Para qué servía En qué podía trabajar Si era muy chica No tenía los 18 años Para cantar en los pubs y todo eso Entonces Si yo creo que lo único que sé hacer es cantar Busqué cualquier manera Para ganar plata cantando Si Cuando uno es lo Bueno Cuando uno se ve en aprieto, Rafa Y no sabe cómo salir adelante Uno tiene que buscar la manera de hacerlo igual Sea como sea Todos estamos en aprieto en algún momento de la vida Lo importante es salir Y parece que tú has salido adelante Así lo confirma tu papá La distancia Leonardo Vicenzo Y eso es lo que lo tiene contento Es lo que lo ha motivado a llamar El jueves pasado A llamarte hoy día Y quizás en una de esas Leonardo Empezar a Establecer un contacto más Más periódico, ¿no? Sí, lógico Sí Lógico Sí Puedo decir que El viaje para mí Ha sido Enormemente Enormemente positivo Porque Me he dado cuenta De que Lo único que vale en esta vida Es el amor El amor hacia las personas Que uno quiere Y Dios Aprendí a conocer y acercarme a Dios Acá En este país tan distante Con costumbres tan distintas Tan frío Entre las personas Papá Encontrar a Dios aquí Y acercarme a mi hija Ha sido Lo más hermoso O sea Se puede decir Que puedo morir tranquilo Con esto que me ha ocurrido No, pero papá Escúchame Para mí es lo mejor Yo no tengo Ningún rencor Contra ti Pero quiero hacerte una pregunta Y quiero que me la respondáis Sinceramente Cuando te fuiste ¿Por qué no me avisaste? Una noche Yo llegué a tu casa Preguntando por ti Y me habían dicho Que te había ido Un par de meses a Australia ¿Por qué no me avisaste? O por último ¿Por qué no te despediste? Bueno, Ailín A veces uno Comete errores Que son irreparables Irreparables Y yo creo que uno de ellos Es ese Haberme venido Así Sin avisarte Sin Sin haberte abrazado Porque uno nunca sabe Lo que va a ocurrir Cuando estuve acá En Australia Un corto tiempo Digamos Me llamaron por teléfono Y me dijeron Que mi papá había muerto Y no podía hacer nada Viste Esta Vistante En ese momento Me vine a dar cuenta Cuanto él me quiso Y cuanto yo lo quise a él A pesar de que no fue Un buen padre Para mí Digamos En el sentido De apoyo Y todo Pasó algo Muy similar A lo que está ocurriendo De En nuestra relación De padre e hija Algo similar Viste En algunas cosas Se volvió a repetir Y tonteras Y tonteras Algo que Nunca voy a poder entender Porque hice algo así No sé Te pido mil disculpas Cosas que uno Hace Errores Irreparables Irreparables Mil disculpas Mil disculpas Te quiero mucho Y discúlpame Bueno yo no tengo Ningún rencor Contra ti Pero Espero conversar Muchas cosas Obvio Y van a conversar Leonardo así dijo Aparte tengo muchas dudas Bueno Ahora Nosotros tenemos Los teléfonos De Leonardo Tenemos todas Las formas De ubicarlo Internamente Leonardo Agradecemos Este momento Que nos ha permitido Enchar en la intimidad De ustedes Esperábamos un saludo Ailín Está súper ansiosa Es entendible Y pregunta Y preguntó en cámara Y tú fuiste súper valiente Y nosotros quizás Presenciamos una Conversación súper íntima De ustedes Queremos mantener También El respeto Por lo que sucedió En esta familia Por lo tanto Ya existirán Las instancias Ailín Para que converses Con absoluta tranquilidad Y con todo el tiempo Necesario Con Leonardo Quedamos en eso Leonardo Desde Santiago Nos despedimos Que te vaya Muy bien Rafa Puedo decirle La última cosita Por favor Sí adelante Ailín Cita Tú no lo sabes Porque Hemos conversado Muy poco Respecto a nuestras familias Digamos Pero Tu abuela Cantaba ópera Así que A lo mejor Ahí está la beta De tu De tu amor Por el canto Tu abuela Mi madre Cantaba ópera Y Muy lindo Muy hermoso Eso es todo Respídase a su papá Por el momento Con Ailín Y Que Que Lista Para un próximo contacto Llamas tranquila Desde la oficina Como tú lo estimes Conveniente ¿Ah? Papá Sabes que Quiero decirte Que te quiero mucho Que te cuides Por allá Lejos Y que Llámame Llámame Porque tengo Hortas cosas Que contarte Quiero hablar contigo Mucho rato Tengo muchas cosas Que contarte Ni te imaginas Las que he pasado Sería Ya por Leonardo Te queremos Agradecer tu tiempo Y bueno Agradecer A nombre de Ailín Y de familia Era importante Para Ailín Y nosotros Sabemos cuán importante Para ella Este contacto telefónico Gracias Leonardo Saludar a todos Los chilenos Residentes En Sidney Saludar a todos Los chilenos Que están en Australia Y La quieren mucho Si pues La quieren mucho La quieren mucho Y hay muchos Brasileros amigos Que Que también Siguen el programa Y Y la quieren bastante Y les gusta mucho Tu programa Gracias Leonardo Que te vaya muy bien Un aplauso Desde aquí Un abrazo Y tú Mira Ailín Siempre tú nos sorprendes ¿Por qué? Tú sabes por qué Está bien Está bien ¿Estás más tranquila? Sí ¿Estás contenta? Sí Qué bueno Oye Ailín Te hago una pregunta ¿Qué equipo te gusta a ti? Todos No pues ¿Qué equipo te gusta a ti? No tengo preferido Dame uno Colo Colo Esa es la Ailín Esa Bueno viene No te gusta a ti